Estilo y hip hop es lo que controlo Y pienso en muchas rimas mientras en paper enrolo Vengo de la avenida años caminando solo Guerreando con dangers, niggas firmes siempre en el barrio 208, welcome to my set Preparado en esta mierda para noquear al fake Ten cuidado con quien te encuentras puede que te maten Soy un negro tranquilo y peligroso como si fuertes Snake, atacando y inyectando veneno en forma de sonido Y si te mato en música pues con estilo Dejando las cosas claras para que no fallen Ese es Mozilla de la avenu 208 Que es lo que paso es que llego el de la crema El que como serpiente lento te envenena No te acerques mucho que esta rima te quema Como Rapper Master controlando el tema What up kid tienes frente el Dila Técnicas de Samurai puede ser un Kila El vampiro de la noche te tiene en la mira Esta paseando por el barrio la esta de gira Yo con la GERLA en la cama y derrumba Pensando en inscribirme nuevamente otro BOOMBA Ese que siempre en el party retumba Tenemos la mezcla perfecta que a ti te tumbas Es como canalizar las cosas que aspiro Me comporto como un lobo al ver la luna encendida Me pregunto en que pensaba al ver tu llamada perdida Me devuelves la llamada y me dices que estas herida Eres importante pero no se trata de tu vida Pues para mi es algo mucho mas profundo Lo llaman siglo 21 yo lo llamo el fin del mundo Mi mente se alejo de este lugar nace el mundo Pero regreso cuando es grotesco e inoportuno Ya nadie lo ve desaparecer Rodeado de Wit y Ken ya no creen los friends Cuidado que va insane fusilando los fakes Espesado espeso líquido que contiene mi gen